En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con Nino Martínez Sosa, él es un cineasta dominicano que fue educado en Cuba, mejor dicho, más caribeño no puede ser, que ha hecho muchas cosas, pero lo que nos convoca en este momento es su primer largometraje, que él me va a aclarar si eso es cierto, que es la historia de Liborio, un personaje dominicano que él mismo será quien nos cuenta. Hola Nino, qué gusto conocerte, qué bueno que estás en Tacones Radio Televisión, y te abrazo desde Bogotá, donde estoy. Hola, muchísimas gracias por tenerme, y la verdad que muy contento de estar con ustedes, y sí, es cierto, Liborio es mi primer largometraje como director, yo había realizado un mediometraje documental, y como montador he hecho muchísimos documentales y largometrajes también, pero como director es mi primera película de ficción, efectivamente. Ah bueno, pues no sé, no estoy tan desactualizada. Sí, tienes mucho trabajo, comenzaste muy joven en esto del mundo del audiovisual y del cine, y que te lleva a hacer este largometraje ya, pero que además tiene un componente muy importante, y es el que quiero rescatar para todos los televidentes que nos ven a través de todo el continente, especialmente por acá por Sudamérica, de quién era Liborio, y por qué un joven como tú, talentoso, decide hacer esta historia. ¿Qué engancha y qué común denominador puede haber con otros personajes de América Latina? Bueno, yo creo que la historia de Liborio, que es este líder comunitario, este líder mesiánico, que genera alrededor de él, ¿no?, junta a muchas personas, y aquello termina por medio de la violencia, es una historia que se repite desde hace siglos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, sobre todo en Brasil, en México también, pero digamos que el campesinado que busca la emancipación y se va a las montañas a intentar conseguirla, es un elemento que yo creo que en nuestra historia siempre ha estado presente, ¿no? El cine lo ha tratado, pues no sé, tengo los ejemplos de Glauber Rocha, Mario Vargas Llosa escribió también La guerra del fin del mundo, que iba sobre un fenómeno similar, pero en la República Dominicana no se había llevado al cine esta historia, que es muy nuestra por un lado, pero por otro lado muy universal, que es este señor Liborio, que a principios del siglo XX crea esta comunidad y que su sueño, digamos, de independencia se ve cortado cuando el país es invadido por los marines norteamericanos y terminan un poco persiguiéndolo, él se convierte en un símbolo de la lucha campesina y terminan asesinándolo en el 1922. Lo que pasa es que el mito dice que él no murió, ¿no? El mito dice que Liborio no ha muerto y realmente no ha muerto, porque mientras esté vivo un liborista, Liborio sigue vivo. Y esa es un poco la tesis que yo planteo en la película, que la abordo, ¿no? Desde un biopic, no quiero hacer, digamos, una geografía del personaje, sino más bien tratar el movimiento, hablar sobre la comunidad que se generó alrededor de este señor, ¿no? No solo de él, sino de la comunidad en sí. Y por eso voy adoptando diferentes puntos de vista con diferentes personajes, ¿no? Voy haciendo un retrato del mito de este señor, de Liborio, desde distintos puntos de vista y desde distintas perspectivas. Fue la manera más, digamos, idónea y original que encontré de abordar este tema, ¿no? Y bueno, yo creo que estoy muy contento con el resultado. Tuve la suerte de trabajar con un sinnúmero de actores, pues por esto de que era una película coral, pues también tuvimos muchos actores como protagónicos, ¿no? Porque cada uno tenía un episodio. Está claro que Liborio, que lo personifica Vicente Santos es el personaje principal, es el protagonista, pero tenemos otros seis personajes que tienen también un episodio propio y que aportan muchísimo a la película, ¿no? Aportan su talento, pero también aportan una visión distinta y también diferentes rangos actorales y diferentes generaciones también de actores. Qué bonito escucharte, Nino. Me encanta lo que estás diciendo. Lo que puedo leer, entonces, que tú mismo hiciste el guión también, es decir, tú pusiste tu creatividad, además de editar, dirigir, escribir, convocar. Todo lo hiciste tú, te volviste un Bob Bunny, algo así. No, no, no. Es imposible una película hacerlo todo uno. Tuvimos un equipo de 40 personas y cada uno cumplió su función y aportó su grano de arena. Sí que es verdad que el motor, digamos, inmóvil, ¿no? La fuerza venía de mi persona. Sí, eso está clarísimo. El guión yo lo escribí con un colaborador, con Pablo Arellano, que estuvo muy presente en las primeras etapas de escritura. Ya después nos quedamos, pues un poco, yo iba desarrollando las versiones y se lo mandaba y lo tratábamos juntos, pero sí que comenzamos a escribir con él. Y hubo un proceso muy largo de investigación, porque no hay mucho escrito sobre Liborio. O sea, Liborio es un personaje esquivo y se ha escrito, pues lo mismo, se han escrito buenas cosas que malas cosas de Liborio. De hecho, todo lo primero que se trató de Liborio, había como una especie de leyenda negra, que era una persona que era un embaucador mentiroso, que lo que quería era aprovecharse de las muchachas que había por ahí. Había todo una leyenda así creada alrededor de la figura, que tiene que ver también con el hecho de silenciar las diferentes voces que se oponen a lo establecido. Luego, en los 70 y 80, sí que comenzó una recuperación historiográfica de la figura de Liborio y se le puso un poco en su lugar, se le dio su valor. Independientemente de lo que uno piense y de lo que uno crea también a nivel religioso, lo que está clarísimo es que Liborio es una figura muy importante de nuestra historia y sobre todo que yo creo que ejemplifica muy bien el sincretismo de nuestra religiosidad popular, que tiene un poco de aquí y un poco de allá, que es fruto del mestizaje que somos nosotros en el Caribe, de esa mezcla de culturas, y que yo creo que fue también una de las cosas que yo busqué cuando me acerqué a esta historia. Mira, Nino, este personaje de Liborio tiene que ver con la región sur de la isla, la que casi también llega a la frontera con Haití, pues como en la mayoría de los países esas regiones son llenas de pobreza, de miseria, de desigualdades. Cuando tú fuiste a investigar todo eso, me imagino que hiciste trabajo de campo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Y cómo te recibió, digamos, que la población de esa parte de la isla al contarte sobre este personaje tan importante para nuestra cultura dominicana como fue Liborio? Pues ellos son muy abiertos, y a mí lo que más me sorprendió fue el sentido comunitario que tienen. Son gente que no tienen mucho, de hecho no tienen nada prácticamente, gente que tiene lo justo para comer, pero lo poco que tienen lo comparten. Es gente muy sencilla, gente que necesita muy poco para ser feliz, muy trabajadora también, gente muy trabajadora, y es gente que nosotros implicamos en el proceso, porque parte de, también parte de las, un poco del proyecto era implicar a las personas que todavía hoy en día creen en Liborio, implicarlas en el proceso de ser partícipes, de contar su historia, ¿no? Y ellos son muy abiertos. Yo creo que lo lindo de Liborio, que yo creo que lo podemos extender a la religiosidad popular dominicana en general, es que al ser sincrética, es una religiosidad muy abierta, ¿no? No intenta poner, o sea, en contraposición a estas religiones más cerradas, más dogmáticas, que levantan muros, y que intentan separar, tú eres mío o no eres mío, aquí yo creo que todo cabe, todo es parte de lo mismo, y da igual como tú le llames, todo es parte de la misma expresión, digamos, ¿no? Entonces, ellos fueron muy abiertos conmigo, desde el primer día, me dieron un plato de comida y me dieron una cama para que yo me quedara ahí con ellos, y fíjate que yo llegué con una cámara en la mano, porque sí que yo quería documentar toda mi búsqueda, y también que ellos se fueran acostumbrando a la idea que yo estaba con una cámara al lado, ¿no? Que yo no era yo, sino que era yo y una cámara también, para que cuando yo llegara, como luego sucedió, con 40 personas, cuatro camiones inmensos y una cámara del tamaño de un carro, pues ya ahí tuvieran esa cosa de, bueno, llegó Nino de nuevo, solo que hoy vino con una cámara más grande. Vino reforzado. Exactamente, ya vino con los refuerzos, ¿no? Pero sí, ellos fueron, bueno, son personas muy abiertas y que me brindaron muchísimo, vamos, y todavía seguimos en contacto y es gente que, bueno, a la que nosotros apoyamos un poco ahora con la pandemia al inicio, intentamos ver cómo se encontraban y eso, o sea que hay una relación formada y es gente muy linda, gente, vuelvo y te digo, en el sur, es gente muy pobre, nosotros fuimos la primera película que se hizo en la región, en la provincia de San Juan de la Maguana, teníamos, pues el equipo tuvo que adaptarse a las condiciones, que no siempre fueron buenas, rodamos en lugares recónditos, teníamos que caminar muchísimo, todos los días había un problema porque se caía uno del caballo, la mula pateaba no sé quién, se pinchaba una mata de espina, yo qué sé, entonces todos los días había algo, pero por suerte el equipo, pues mira, se adaptó bien, puso de su parte, yo como director de recursos humanos también, porque un director también está dirigiendo los recursos humanos, pues intentaba un poco insuflar vida, aquello y bueno, ya te digo, cada uno puso de su parte y por suerte el resultado fue satisfactorio, que es lo bueno, ¿no? Por supuesto, mira Nino, para ir ya cerrando esta nota tan bonita y agradeciendo tu generosidad, como me has hablado tan abierto y tan sabroso que hablas, ¿dónde la gente podrá ver Liborio? ¿Podrá estar internacionalmente? Pues como te digo, en Tacones tiene una plataforma para todo el continente y sé que muchos latinoamericanos querrán ver esta historia, estará en festivales, estarán en alguna plataforma virtual, ¿cómo será poder ver a Liborio lejos de las salas de cine de la República Dominicana? Sí, nosotros comenzamos nuestro recorrido festivalero en el Festival Internacional de Rotterdam, que fue donde tuvimos nuestro estreno y a partir de ahí hemos ido, pues cada mes estamos en dos o tres festivales distintos. Ahora mismo estaremos en Trinidad y Tobago, por ejemplo, en el Festival de Trinidad y Tobago tenemos una propuesta de Brasil, tenemos una propuesta de Argentina, estaremos en Minneapolis, en Maryland, en España, estaremos también aquí en Santo Domingo, en Fine Arts y en las salas. Seguimos buscando, acabamos de estar en el Festival de Lima, estuvimos en Brasil, también en la región del Amazonas, en el Pachamama, Cinema de Frontera, o sea que seguimos buscando. La idea es... ¿Y acá en Colombia, Nino? ¿Acá en Colombia donde yo estoy? ¿Habrá algo? Pues no, todavía no tenemos ninguna propuesta de Colombia, pero la idea es que en lo que queda de este año y el año que viene, todavía la ventana de explotación del Iborio en festivales sigue abierta, hemos tenido la suerte de que la peli está funcionando en festivales y evidentemente Colombia es un país que no solamente tiene unos enormes lazos de unión con nosotros, sino que compartimos región, ¿no? Entonces, claramente, el sabor que va a tener el Iborio allá va a ser un sabor muy distinto, va a ser más propio y nosotros haremos lo posible por tenerla en un festival allá. No sé decirte ahora mismo porque de hecho es algo que no llevo yo, ¿no? Lo llevan nuestros agentes de venta, pero lo ideal es que nosotros nos estamos enfocando en la región latinoamericana y en Europa, ¿no? Esas son como las dos regiones en las que estamos más enfocados, si bien hemos estado también en Shanghái y ahora en Corea, pero ya te digo, eso es algo que no, digamos que escapa de mis manos, pero haremos todo lo posible por estar en Colombia, claramente. Pues Nino, yo agradezco enormemente esta nota, yo sé que tienes más compromiso con más medios, que me hayas dado esta exclusiva para Intacón en Radio y Televisión para todo el continente, muchos éxitos a Liborio, veré cómo la veo, si es en la isla o en algún festival o estaré muy pendiente para contarle a nuestros televidentes de que le den seguimiento a esta obra cinematográfica que sé que va a calar en el corazón de los latinoamericanos porque son historias parecidas en nuestros países. Liborio existe en casi toda América Latina, pero ahora tiene un sabor dominicano que se lo queremos contar al mundo. Así que te deseo mucho éxito, Nino, Dios te guarde y que sigas haciendo mucho, muchas más películas que esta oportunidad de que sea tu primer largometraje. ¿Cómo es que se dice en el largo? La ópera prima, estaba buscando esa palabra hace rato, que tu ópera prima sea la apertura y la gran ventana, muchas cosas más maravillosas para ti. ¿Oíste, Nino? Gracias, muchísimas gracias por tenernos aquí, por abrir la puerta a Liborio y les deseo éxito. Total. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. ¡Apa Liborio! ¿Y tú vas a seguir buscando? Sí. Estás llorando y yo mirando. ¡A sacar el mal y que entre el bien! ¡A sacar el mal y que entre el bien! ¡A sacar el mal! Esta tierra es de nosotros. Nadie quiere matar. Solo a hablar. ¡Que viva Papá Liborio! ¡Olivorio fue al cielo en compañía de Dios a buscar remedio para nosotros todos. ¡Que viva Liborio! 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 ¡Que viva Liborio!